¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Vamos con la segunda pelea profesional de esta velada de alto impacto. Ya lo tenemos listo en el rincón azul. Al hombre que en su paso por la romana marcó 63 kilos. 6-3. Con dos derrotas y la victoria como único objetivo en la mente. De concordia entre ríos. Él es Fernando Javier Araujo. Y en el rincón rojo. Quien acusó en la balanza lo mismo que su rival. 63 kilos. 6-3. En su única presentación venció al oponente por knockout. Él es el actual campeón regional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Silio El Zurdo Vinter. Primer round. Muy bien. Víctor Sánchez. El tercer hombre en el rincón. Hay un favorito de fierro de acuerdo a los números que brindamos. Y que ratificó la anunciadora Lourdes Torres. Y es Silio Vilte. Que le ganó el 14 de enero de este año en su debut profesional. Segundo. Al julienense Hernán García. Primer round. En Monte Grande. Una de las grandes esperanzas de Levander Gym. Uno de los boxeos de los gimnasios más populares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Zurdo es Vilte. Con el taparrabo plateado. Buen boleado. Araujo de blanco y rojo con su apellido. Estampado en la parte delantera del pantalón. Buen combate. Hay mejor postura de Vilte que ahí cruzó la derecha. Lo hizo trastabillar a Araujo mal parado. Físicamente parece más adaptado a la división Silio Vilte. Y una pelea que ya tiene olor. Tiene olor a que no llega justamente al último asalto. Araujo perdió las dos por knockout. En su debut fue vencido por Alan Krenz. El ascendente pugilista santafesino. Parejo. Que lo líquido en el asalto inicial. Parejo. Luego perdió ante Santiago Bazán en dos rounds en Concordia. Qué buena mano. Por el lado de Silio Vilte, Marcelo es el actual campeón regional. Pese a que no está más en el amateurismo. En el 2022 derrotó a Jean-Pierre Forero en la final. Cayendo justamente contra este mismo rival. Del Almagro Boxing Club en semifinales del Nacional. Atención que llegó al cuerpo Silio Vilte. Y descarga con todo. La andanada que podría terminar en el primer knockdown. Claro. Pero se lo toma con calma el zurdo del Evander Gym. Excelente. Un gimnasio obviamente que le hace honor a Evander Holyfield. Buena derecha. Y la combinación al cuerpo. Buena guardia. La respuesta del entrerriano con una derecha recta que no inmutó al zurdo. Buen round. Relaja mucho su guardia. Excelente. Cuando se encuentra en una media larga distancia. No sé si será por el rival que lo tiene enfrente que se siente superior a él. Pero es algo que puede provocarle un descuido importante que puede finalizar con una caída o por qué no con el combate. Lo domina. Araujo con sus armas va a buscar la pelea. Lo domina. Pero es superado por la contundencia, la velocidad de Silvio Vilte. Que tiene a Leo Gallego. A Leo Pesano, por decir, Esteban Gallego en su esquina. Fabián Monzón, entrenador de Araujo. Izquierda recta de Vilte por dos veces. Cross de derecha. La respuesta de Araujo. Palo y palo. Llegaron los dos con sus puños diestros. Lindo cruce. Y a la lona Araujo con una derecha. Justo sobre el final de la vuelta. Anticipábamos el primer knockdown. Y este no se hizo esperar. La cuenta de Sánchez. Va a sonar la campana. Y ahí la escuchamos. Segundo round. Comenzó. Round dos. Bueno. Esta fue la máxima distancia que transitó Araujo en su carrera profesional. Bueno, Peca. Veremos si puede superar la media de sus presentaciones. Buen boleado. En esta, su tercera salida rentada. Bien. Vilte va por la segunda. Buen combate. Y hablando de segundas. En la segunda vuelta noqueó Vilte en su debut. Así que va a querer repetir. Y salió decidido a hacerlo. Aunque se comió algunas contras del concordiense. Muy bueno. Ahora. Muy bueno. A resuello. Lo espera. Trata de que Araujo venga para trabajar de contra. Ya vea con la derecha. Silio Nicolás. Valejo. Veinte años para él. Veintiséis su rival. Valejo. Javier Araujo cruce de golpes. Llegó Araujo con la izquierda. Qué buena mano. No debe descuidarse Silio Vilte. Por más favorito que sea. Hemos visto muchos candidatos caerse. Pero aquí. Vuelve a apretar el acelerador. Excelente. El pibe del Evander Jim. Genial. Castigando arriba y abajo. Muy bien con la izquierda. Domina el combate. Ahora el jab. Camina al ring. Vilte. Se mueve para acá. Se mueve para allá. Araujo cuesta a su derecha con todo. Muy bien. También a los cruzados. Cambian golpes y es mejor siempre. Silio Vilte. Ajá. El ring está en llamas todavía por el peleón que se mandaron. Buena guardia. Sur, Hueta y Colina. Y también las buenas peleas amateurs que ha habido. En esta noche del barrio de Almagro. Todavía falta y todavía falta. Excelente. Falta Chacón. Falta Núñez. Mendoza contra Perú. El debut de un combate a seis asaltos. En este ciclo. La primera vez que tendremos un combate a seis. Gancho de derecha. Inacción ahora. Lo domina. La domina. La domina. La domina. Gordes. Aunque hay respuestas del concordiense. Que aparentemente va a durar más. En esta pelea que en el resto de su campaña. Tercer round. Comenzó. Round número tres. Bueno. Segunda mitad del combate en acción. Un buen cross. Fer. Un poco de preocupación. Un buen pecado. Azul. Obviamente por lo que marcabas vos Marcelo. Primera vez en. Un buen boleador. Ese es Fernando Araujo. Bien. En el pantalón blanco y rojo. Buen combate. Vilte buscando el cuerpo. Cross a la cabeza con la derecha. Pelea valiente está haciendo Araujo. Una pelea pensada. En la que está desarrollando. Muy bueno. Muchacho del Evander Gym. Muy bueno. Usando las piernas ahora. Vilte. Ráfaga de golpes. Abajo y arriba. Buena técnica también por parte de Vilte. No solo potencia. Muy bueno el movimiento de los golpes. Lo que también provoca. Acompañado de un muy buen movimiento de cadera. Que lleguen con una potencia que lastima Araujo. Esto es Taze Sport Play. En vivo desde la Fab. Y usted puede revivir esta brada. Cross de izquierda. Cuando quiera. Gancho de derecha. Buena zurda. La cabeza de Vilte. Trastabilló Araujo. Está sentido. Pero tira golpes. El de Concordia. Muy bien. Si se tranquiliza Vilte. Podría sacarlo. Vacilando. El peleador de Entre Ríos. Muy bien. Pero levantó el pie del acelerador. Excelente. Vilte. Y Araujo va a buscarlo. Va a buscarlo. Con precaución. Con la guardia alta. Gancho y cross por parte de Vilte. Con izquierda y con derecha. El jab que llega. Un minuto le queda al tercero. Buen ramo. Es una eternidad en boxeo. Excelente uppercut. Araujo está conmovido todavía. Gancho de izquierda. Pero fíjense ahí. Vilte. Desbordando otra vez. Gancho de derecha. Pero boxeando relajado. Sin atendrarse. Y lo marcamos. Cuando acelera Vilte. Realmente lo lastima. Pasó en el primer asalto. Con una caída incluida. En el segundo. Y ahora en el tercero. También que lo tuvo muy sentido. En el primer minuto. Nuevamente levantó el pie del acelerador. El porteño. Un buen round. Araujo hizo su última pelea. El 3 de junio del año pasado. Está volviendo. Después de dos nocauts. Y una larga inactividad. Y lo va a buscar. Excelente. Con izquierda al cuerpo. La contra de Vilte con la zurda. Araujo se planta y cambia golpes. Vilte lastimando con el gancho de izquierda. En el final. Cuarto round. Comenzó. Fer. El aliento claramente para la esquina azul. Que cuando arriesga y prueba. Conecta. Un buen cross. Como lo marcaba Tomás Aguirre. Se descuida por momentos también. Buena peja. Silio Vilte. Cuarto round. El último. Luego de este pleito se viene Chacón Luciano. Buen combate. Contra David Cóndor Núñez. Peruano radicado en San Fernando, Buenos Aires. Con toda su carrera en Argentina. Ajá. Ataca Araujo. Lo aprueba su técnico Monzón. Muy bueno. Con Pundonor, con valentía. Muy bueno. No se va a contentar con perder por puntos. Luego de dos derrotas antes del límite. Quiere y busca el batacazo. Parejo. Vilti y el cross de derecha. Parejo. Toquetea ahora el porteño. Sigue caminando el ring. Qué buena mano. Llave de derecha. Recto de izquierda. Gancho al cuerpo. Cross de derecha. Todo de Vilti, pero sin profundidad. Cross de izquierda. Marcando el golpeo. Excelente. Genial. Se traslada en el cuadrilátero Silio Vilti. Llave a derecha. Pasivo en este último asalto Silio Vilti. Ya con una victoria segura. En su bolso. Va a buscar la espectacularidad. Si es que Araujo lo deja. No parece tener ganas de buscar el knockout Vilti. Sino de que este llegue en consecuencia de un error de su rival. Que ataca, pero siempre con la guardia levantada. Con precauciones ahí. Metió un lindo uppercut Vilti. Buena guardia. Gancho. El porteño. Cross de derecha. Ahí activó la máquina. Buen rampo. Castigando Vilti. Excelente uppercut. Araujo boleando la derecha. Gancho de izquierda. Centro de rim para el de Concordia. Gancho de derecha. El 1-2 que queda en el camino de Vilti. 40 segundos le quedan a la pelea. Ya con la boca abierta también el porteño. Todo indica que llegaremos a las tarjetas. Oh, atención. Pero pudo aguantar ese gancho Araujo. Y que ambos también se sienten conformes con este resultado. Araujo con no caer derrotado antes del límite. Y Silvio Vilti llevándose una victoria para el Evanderjil. Tanteando de derecha. Cruza a la izquierda. Cruza a la derecha Vilti. Por dentro el uppercut de Araujo. 10 segundos finales. Se está acabando la pelea. Se para Víctor Sánchez. Gancho de abajo de Vilti. Izquierda arriba de Araujo. Y se terminó la pelea. Amigas y amigos de boxeo de primera promocional. Han combatido los cuatro asaltos pactados. Silvio Nicolás Vilti. Fernando Javier Araujo. En categoría superligero. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Fabián Daiello. 40-34 a favor de Vilti. Tarjeta del señor Gesuán Leticia. 40-35 a favor de Vilti. Tarjeta del señor Leonel Greco. 40-35 y por decisión unánime. El ganador es Silvio El Zurdo. Silvio Vilti. Amplio y unánime el fallo para Silvio Vilti. Que de esta forma eleva su récord a 2-0. Y queda con aquel solitario knockout del debut. 20 años. Mucho por mejorar. Mucho futuro. Araujo. Por lo menos quedó con una derrota en las tarjetas.